y otro episodio histórico en el ram robin del beat radio show muchachos contento contento de estar aquí y más al lado de una reina que nos visita eso sí es verdad yo me siento como un soldado no me siento como un soldado que estoy al lado de una reina para que sepas encantadísimo de seguir a camille desde hace tanto tiempo y tenerla aquí ahora con nosotros para mí es un privilegio claro que señores recibimos en el gran robin del beat radio show una reina del caribe que ha representado la república dominicana por todo lo alto recibimos con un aplauso a camille domínguez gracias chicos un placer estar aquí con ustedes por la limitación hace hace verdad como dos semanas y me cae en verdad me cayó un muy buen momento por lo que estoy haciendo en esta semana en un media tour de un evento que más adelante le voy a contar pero nada de verdad me cuento por ahí que yo soy la tercera que vengo de mi podcast aquí si ella visita un pie y lo que lincean todos han pasado pues ya me tocaba solamente faltaba la reina de ese equipo muy bueno muy buenos a este programa de decirte la flor de ese jardín es ella y hay gracias señores sigan entre atletas con luisito luguelín y camille y esta servidora definitivamente bueno de por ciento como fueron ellos dos que organizaron y prepararon ese programa como llegaste a entre 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 atletas o el freca bueno no hace un año me comentaron ellos me habían etiquetado cuando habían iniciado la página de instagram de ellos habían preguntado a quién quieren entrevistar esto y ahí me han etiquetado volvieron me etiquetaron y alguien me dijo mira pero eso puede ser un buen mercado para ti un buen acceso al área de comunicación para que pruebes me comunique con luisito vi lo bien estructurado que estaba el proyecto porque bueno el señor wellington que conocí a loisito sabe como un licito trabaja y yo dije no me puse a disposición y a la fecha pero te gustó la comunicación si me gusta mucho de verdad que sigue un ámbito que me permite seguir reaportando el aeroportes de otro ámbito es muy entretenido la verdad es mucho más fácil yo he notado que te diviertas mucho es chévere conlleva claro su preparación es su entendimiento su proceso pero yo lo disfruto mucho creo que por culpa de muchas chicas que nunca querían ir a los programas y a mí siempre me tocaba ir como dar la cara pues me fui puliendo en ese ámbito y en verdad como que uno le boté el miedo temprano al micrófono y ahí te diste cuenta que es mucho mejor a veces ver el juego de afuera verdad sí mira es muy difícil en ciertas situaciones porque me ha pasado que estoy disfrutando luego bueno el fin de semana pasado estuve animando un evento de playa en la playa de huibia de bola y circuito estuve anunciando o narrando un poquito y llegó un punto donde ya yo no podía más tú querías estar ahí ya yo no ya se te sale de adentro entonces los errores y la cosa entonces es tú estás cerca de los jugadores entonces tú tienes un micrófono a veces estoy yo espérate señores vieron ese punto entonces es muy emotivo no no el que lo lleva el que lleva su deporte en la sangre tú lo disfruta desde cualquier ámbito y gracias a dios este micrófono me permite seguir disfrutando del voleibol desde cerquita perfecto en la cancha entonces en la cancha que si yo lo disfruto claro como como es tu profesionalismo en la cancha cuando vas a jugar cómo era eso cómo era eso mi profesionalismo hay que son muchos años muchos años mira es que en el deporte de alto rendimiento creo que todos empiezan por por gusto y empiezan por gusto por amor al deporte por pasión yo fui una persona muy privilegiada que encontré mi pasión muy temprano y hay personas que nunca en la vida llegan a conocer eso yo estoy muy consciente que fui privilegiada en ese sentido y esa pasión te conlleva a meterte en un mundo ya a un nivel gracias a dios tuve el talento o la disciplina el proyecto de selección nacional es que doña mayo me encontrará y yo yo siempre lo hice por amor yo yo siempre decía que yo te aquí porque yo quiero porque me gusta porque entiendo que un privilegio representar mi país lo voy a hacer toda la vida mientras yo pueda voy a hacerlo porque yo decía que el bolígrafo era como respirar para mí definitivamente si nosotros sabemos cómo cómo gana dinero el béisbolista las que bolistas ahora yo siempre he tenido esa curiosidad cómo gana dinero un profesional del bolígol o selección nacional reforzando fuera creo que los deportes olímpicos contienen la misma peculiaridad a diferencia de la pelota de república dominicana a nivel de selección hay un hay un apoyo base pero a nivel al igual que bolígol y otros deportes olímpicos en la remuneración económica sustantiva puede provenir ya cuando tú logras ir a hacer algo a nivel individual a nivel internacional entonces en bolígol específicamente cuando ya logras irte a una liga extranjera como por ejemplo ahora mismo gran parte de las chicas están fuera reforzando en sus equipos individuales pues ahí entonces ya tienen una remuneración que es significativa comparativamente con la que se recibe aquí en el país y entonces ahí ya tú empiezas a no nada relacionado como los peloteros de nuestro país pero que tú dices bueno a nivel de selección hay un nivel que se puede adquirir con el buen manejo los bonos y el apoyo y ya cuando logras irte a reforzar afuera pues entonces ya quieres otro nivel también pasen atletismo que por ejemplo los bonos de la liga de amantes y así 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 las chicas de las chicas del bolígol y bolígol reciben un bono una parte de ese bono va al equipo que es para mantener la la generación que viene relevante el transfer entonces no todo porque no lo ha dicho ella pero yo lo conozco no todo el dinero que se gana en el en el refuerzo reforzando en otros equipos fuera turquía por estados unidos ahí vemos brenda que estar en italia en italia o sea todos esos bonos no crean que todo ese dinero de las chicas hay una parte de ese dinero que va a la generación a la generación que es para el proyecto que es para generar lo que es ya el relevo generacional de las chicas de las reinas lo que son las reinas del caribe o sea que defendiéndolo en chip porque a veces creen que tenemos una mala fama espérense las cosas así que nosotros gracias a dios a través de de los años hemos tenido yo entiendo que es muy buen manejo a nivel de deporte el señor martes que revelado por guayando la yuca para que tú sabes joseando con los gobiernos esas cosas pero y claro los logros que han tenido se han tenido durante tantos años si conlleva a pensar que todo el mundo que hay una remuneración pero no o sea cada quien es diferente y lo que logra cada quien a nivel individual ha sido debe ser evaluado a nivel individual bueno hablando ya de remuneración como llega más o menos los patrocinios para cada una de las jugadoras o es por equipo simplemente en qué área o sea en el área de voleibol por ejemplo el patrocinio que le llegue a una jugadora en específico no mira aquí los patrocinios de selección ahora mismo se manejan a nivel de eventos entonces eso ya lo maneja milagros cabral que ahora mismo la gerente general entonces para los eventos grandes se buscan patrocinios eso es una modalidad que ha entrado en los últimos años porque anteriormente eso no se hacía para obviamente el mejor funcionamiento en relación con las marcas entonces si a nivel de eventos ya tú ves muy buena relación con ciertas marcas que ya hay tres o cuatro años creo que se está haciendo un final six aquí en la república dominicana y ya tú ves a purgar a la cervecería creo que reacciona en muchas marcas que ya si están involucradas a nivel individual ya eso es a nivel individual yo me manejo a nivel individual algunas chicas que si alguien la necesita contactan directamente a milagros y así por así y así sucesivamente y recordar que eso de patrocinios eso es una selección si eso es un deporte olímpico sí claro eso no hay un patrocinio personalizado si si no quieres no si tú si todo va a depender donde usted quiere el escenario si tú quieres a la persona es fuera de la cancha eso es algo personal ahora dentro de la cancha se maneja siempre a nivel de conjunto a través de la oficina porque como ustedes ven el uniforme los eventos todo es a través de la oficina eso no se maneja de forma individual eso nunca ha funcionado así aquí señores yo me he dado cuenta de algo no sé si ustedes se han dado cuenta también en el béisbol en cualquier deporte de este país han pasado escándalos pero la reina del caribe nunca se han visto vuelta en escándalo eso es verdad ni nada controversial cuál es la clave para mantenerse así los trapitos se la van en la casa los trapitos se la van en la casa tú sabes por qué porque que si el otro no me lo va a resolver porque el otro se tiene que enterar si mi problema es contigo porque yo tengo que donde el señor wellington el señor wellington no me va a ayudar a resolver ese problema el problema con usted entonces yo tengo que ir con usted entre a y ve tenemos que resolver si usted yo no podemos resolver y necesitamos al señor wellington pues entonces pasamos ya a un tercero a buscar la vuelta pero en voleibol siempre se ha procurado entender y no han inculcado que somos marca país entonces nosotros eso conlleva una responsabilidad una carga porque es una carga entonces un buen manejo entonces siempre ha habido como ese filtro de mira si hay problemas claro que el problema igual que en todos los deportes esos eso no eso se cae de la mata él simplemente es un asunto de que a raíz de la responsabilidad que tiene el voleibol en la república dominicana es como que mira vamos a resolver este problema aquí porque porque el otro no va a ser nada con eso entonces porque el otro tiene que estar entrando sí pero es que se han llevado de una forma oye es fuera de la cancha que yo digo que hay problemas que tú no lo puedes evitar y es que yo no he escuchado nada es que no maltillaron mucho absolutamente nada se ha escuchado un poquito también lo que pasa es también que ahí hay una administración claro con una disciplina que te lo digo te lo digo yo ningún deporte en república dominicana tiene esa administración que tiene el voleibol eso es femenino eso es correcto ningún deporte no importa cuál eso que lo pongan todo esa es la clave entonces sí o por lo que te digo no sea entre el señor martes que el que siempre prestado ahora entra milagros cabral como la genente general a pesar de que obviamente uno tiene sus temas con él él es bien derechito era con esa idea de que nosotros la reina del caribe el proyecto de selección nacionales mantuviera una imagen una responsabilidad o sea entrará dentro de este cuadro de valores porque eso es lo que uno proyecta nosotros no impactamos solamente yo me impactó yo no camil domínguez impacta a niñas a jóvenes a mujeres entonces quiera uno no quiera uno trata de manar lo bueno tú sabes entonces los problemas se resuelven en casa si hay necesidad de sacarlos afuera poni modo amén pero mientras tanto que yo voy a hacer hablando de problemas mi amor vamos a hablar de lo bueno de lo bonito y hablando de lo bueno y lo bonito hay un evento importante no te hemos dado a hablar no eso fue lo que yo vine a hablar vamos arriba esta semana yo ando haciéndole el media tour al circuito de playa que se celebrará del 5 al 7 de abril en la playa de huibia es un evento organizado por la norseca en colaboración con bola y circuito entonces ese evento va a recoger 16 parejas femeninas 16 parejas masculinas las cuales estarán acumulando puntos para el clasificatorio que hay en junio con dos plazas disponibles a las olimpíadas entonces de aquí ellos parten a varadero creo que tienen otra parte de varadero volverán a república dominicana en juandolio más adelante entonces es un evento totalmente gratis donde está la cámara repito es gratis señores gratis y en el centro de la ciudad y dejó todo en semana santa y no tiene que hacer usted agarra y va a bajar a huibia el viernes verdad agarra se compra un heladito una bebida al culo exacto una bebida de adulto una botellita de agua y se sienta ver bolígol que estará de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche viernes sábado y domingo entonces es una actividad familiar habrá inflable para los niños esta persona estará en parte conduciendo el evento español inglés ahí estaré animando el asunto y en verdad vengan a apoyar y a disfrutar del nivel porque siempre están peleando que mira que en este país y la reina es verdad ahora mismo no estamos en temporada de reinas pero si estamos en temporada de bolígol de calidad y es importante que cuando eventos se están haciendo dentro de la ciudad tan cerquita con el apoyo de del ayuntamiento de la presidencia de van reserva entonces oye me vamos todo para allá porque yo lo que estoy ganando esto tú vives en villamella tú vives en villamella coge el metro y te engancha ya en el en el teleférico llega al metro y cae allá no llega en el metro hace el tranfe y cae esto es como la lucha de ya veneno todos los caminos conducen a huir a huir a huir a no estarán participando en esta vuelta pero las chicas que nos representarán están muy emocionadas la dupla entonces es seguir apoyando para que esos grandes logros pues sigan pasando porque la realidad es que cuando se hacen ese tipo de eventos si no hay apoyo de saber lo que pasa a hablar con nosotros en el deporte entonces como que mira vamos para allá a mí me a mí me llamaron que a mí mira yo necesito que tú haga el media tour estamos todo el mundo ocupado las chicas los atletas estamos yo no yo voy que lo que vamos a cacar a la fecha vamos a hablar porque uno quiere que mira yo estuve en la semana pasada hace dos semanas perdón que estuvimos en wivia también con el de bola y circuito hubieron niños una niña que se me acercó a tirarse una foto y yo o sea ya yo tenía dos días viendo voleibol y ese día se acabó el evento ya un camino la premiación ella vino me pidió una foto y ella me pide una foto y ya tengo una pelota y yo le dije y la niña o sea yo interactúe con el niño un ratito pero tú no sabes a quién estás impactando entonces ese acceso a voleibol de calidad pues entonces es como te dijo un tique de metro y vale también mencionar que la colaboración de la norseca con voley circuito que es una institución ahora que se está dando la tarea de promover el deporte de voleibol de playa a nivel empresarial a nivel de hobby también es parte de nuestra querida betania de la cruz así que es una colaboración que por primera vez se está haciendo en busca de fomento y el voleibol de playa es hermoso claro que si tienen que ir a ver eso el voleibol de playa es eso es una competencia hermosa y difícil para los atletas muy difícil señores ustedes saben que el área que cubren seis personas es dos personas que la tienen que cubrir es una pareja exclusivamente claro que sí o sea que eso es minimizar errores claro minimizar errores y aparte de eso también porque me preguntan cuál es la diferencia es bueno obviamente en playa tú tienes que considerar dos factores que en sala no tenemos que es sol y viento y esa y la arena también no 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 claro eso 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 se cae de la mata entonces a raíz de eso es un juego un poquito diferente más táctico de muchos oseos y son dos personas y no hay sustitución vale mucha estrategia son dos personas mátense ahí el voleibol de playa es es para mí uno de los eventos más hermoso que si es chulísimo de verdad que si yo que tuve se calentó la arena el fin de semana pasado tenía muchos días que no veía en persona y lo estoy súper emocionada por este fin de semana no sé cómo me voy a aguantar de no bocear por ese micrófono en verdad que recuerda de que en la comunicación la madurez te va a ir llegando con relación a las emociones a controlar esas emociones eso eso va a ir caminando eso es un tema sí pero frank y mirabal no puede manejar a pesar de tu trayectoria queremos saber cómo ves tú los estadios de la republicana ya que eres comunicadora ahora vas a nosotros como atleta a comunicar a dar más de lo que ya sabes pero danos tu opinión con respecto a esos estadios que obviamente ya hemos hablado de que hay un apoyo a la zona del caribe que hay varios bancos ok bien pero a lo medio de los estadios de las instalaciones ustedes van a practicar como ustedes ven cuando ustedes llegan allá háblame un poquito de eso el tema de las instalaciones siempre ha traído mucha disyuntiva esos son de los temas que siempre se han tratado de manejar dentro de casa a raíz de eso por ejemplo la reina del caribe tienen un convenio con el body shop entonces dependiendo el tipo de preparación que se esté haciendo si hay una tanda doble tanda se entrena igual tipo de entrenamiento que se vea requerir pues el body shop tiene ellas tienen el acceso a las canchas entonces al gimnasio porque la realidad es que las instituciones son gubernamentales no te voy a decir que pública porque hay unas áreas que están delimitadas para las elecciones pero ya tienen mucho tiempo entonces hay que vivirla arreglando el cuidado el traqueteo de la limpieza nosotros o sea el olímpico en mi casa yo he pasado más tiempo en el olímpico que en cualquier otro lado del mundo por así decirte y para mí era súper normal como que mira llegamos y hasta asocia la cancha no normal chile te ensuciaste normal chile porque uno también aprendió a no darle prioridad a lo que no teníamos sino a lo que sí teníamos entonces cuando tú agarra y estás peleando contra china estados unidos japón yo recuerdo que el entrenador marco que vivía siempre cuando él quería como subirnos la moral siempre decía acuérdense bajo las condiciones las cuales nosotros entrenamos que no no son las mejores pero es lo que tenemos y con quién nosotros estamos batallando entonces yo creo que bolígol siempre ha tratado de sacarle lo mejor a lo que tenemos en vez de martillar y quejarnos porque eso es lo que hay entonces tú sabes eso es lo que tenemos en la mano ahora vienen los juegos los centroamericanos santo domingo 2026 yo fui parte junto con luísito del pre-show de ese lanzamiento de marca y estamos muy emocionados por todo lo que puede lo que va a venir a pasar que se le va a quedar de herencia al deporte como anteriormente pudieron ver por ejemplo en el 2 en que los 12 juegos nos dejaron el centro olímpico que el 2003 no catapulta el deporte ya nivel esos de cada vez que se han hecho este tipo de juego se le queda algo al país entonces él la esperanza es que estas instalaciones que no todavía no están óptimas o aquellos deportes que no tiene pues está el gran momento que estamos así con los dedos cruzaditos de que bueno y ahora tú sabes claro que sí y que mira el atleta dominicano nosotros estamos acostumbrados a tener el cuchillo en la boca porque que no es excusa no aunque que se rompió algo un piso normal que vamos a hacer esperar no no hombre no póngase su tenis no hay tenis hágalo de calzo entonces yo creo que esa es una virtud que tiene al atleta dominicano de a pesar de la vicisitud desde que tenemos pues meter mano pero también hay que mencionar que ahora mismo por ejemplo y nefi está haciendo un muy buen trabajo restaurando estas canchas de acceso de las escuelas en los barrios alberto rodríguez exactamente entonces de una forma o de otra se está buscando la forma de arreglar aunque sea lo chiquito porque tenemos que empezar por lo chiquito para entonces arreglar lo grande entonces yo sí creo que como te digo el atleta dominicano tratar de siempre trata de sacarle lo mejor a lo que tenga en la mano y gracias a dios mira en la iniciativa que tiene alberto rodríguez con inefi es digna de admirar y espero que continúe durante muchos años porque eso es una forma de masificar el deporte quiera tú no quiera cuando tú le está dando acceso a instalaciones a canchas a pelotas y claro con con ese gran convenio de de atletas de alto rendimiento que le llevan la charla para motivar está llena manbrú está luisito está luguelín está maría entonces cuando tú cuando tú viene a ver tú dice mira es una fórmula exitosa vamos a enfocarnos en eso entonces eso es lo que yo te puedo decir porque yo no voy a hacer nada quejando yo lo que sí tengo que buscar la forma de seguir reaportando y aquel que está en esa situación lo conoce así tú tienes cómo arreglar eso con tu federación o con tu municipio con tu barrio perfecto sino limpia ese pedazo y ponte entrena porque si tú no entrenas en ese quidito de ahí mira buscate tu quinita sale ahí que eso lo que hay a propósito de alberto rodríguez tú estás de acuerdo en que el ministro de deporte sea un estataleta mira eso se habló los hablamos luisito nosotros tuvimos un episodio sobre ese tema yo creo que ni político por político ni atleta por atleta todo un tema de preparación si es si es entendible que la alta gerencia conlleva un nivel de preparación porque no es lo mismo estar aquí que estar aquí esto es un nivel de magnitud muy grande entonces yo entiendo que si las intenciones están lo que tenemos es que prepararnos y ahora mismo el atleta en los últimos años le está más prestando mucha más atención a la preparación a cómo son los procesos aquí lo que está pasando vuelvo y te digo o sea yo no tengo esto pero porque yo no tengo esto porque este dinero no llegó como que se desarrolla esta área entonces voy para los pueblos que la federación que pregunto entonces yo sí creo que estamos por buen camino para seguir creando estas grandes está estas grandes personas que se pueden convertir en un futuro ministro si tenemos ministros que son atrás del ministro de días atletas fue atleta hace muchos años pero pasó por un proceso entonces yo sí entiendo que es simplemente prepararnos y entender cada puesto donde nosotros queremos estar que necesita porque es el rol del puesto que tú claro que sí porque si usted me dice a mí mira yo quiero ser locutor eso conlleva ok para ser locutor necesito buena entonación necesito una preparación necesito una adicción perfecto para ser un ministro necesito una gerencia necesito un control necesito una capacidad de liderazgo entonces es entender entonces cuál es mi deficiencia y yo me preparo o sea que para mí es un tema de preparación y proceso eso es perfecto yo te quería hacer una pregunta cuénteme personal cuidado cuidado no es con relación camil domínguez cuál ha sido dentro de los de los momentos difíciles que ustedes han tenido que es que estoy en china de aquí salgo un avión que voy para turquía de turquía todavía duran dos meses dando vuelta y no han llegado aquí cuál ha sido para ti el mayor sacrificio personal que tú has hecho por la selección o sea tu mayor lo que más te ha costado bueno yo duré cinco años viviendo fuera del país yo me tuve que ir yo tengo una licenciatura en negocios internacionales que la adquirí con una beca deportiva completa en dos universidades eeuu y la única razón por la cual yo me fui era porque yo quería jugar mi mamá y mi papá me dijeron nosotros te vamos a apoyar todo el tiempo siempre y cuando tus estudios no se vean sacrificados y en un evento que fuimos a chicago yo vi la posibilidad de que guau esto es un gran nivel yo puedo estudiar yo puedo jugar voleibol pues yo hago eso me devuelvo a mi casa ponerme mi uniforme y fueron cinco años en los cuales yo tuve sola porque yo me quería poner uniforme inclusive me decía no mira tú te vas a acostumbrar ya después que tú vas allá inclusive obviamente después que yo me fui la gente nadie pensó que yo iba a volver y era yo solita ahí y luchando y me decían de que no mira tú te vas a acostumbrar yo yo llegaba al país y eso era me iba para la cancha y le pedía permiso al entrenador que estuviera para que me dejara entrenar a veces me dejaban hacer la práctica completa a veces me dejaban entrenar un poquito en lo que ya empezaban a hacer los trabajos de conjunto y yo siempre volvía y siempre volvía porque eso era lo que yo quería entonces yo tomé esa decisión obviamente eso también conlleva de que mi equipo cuando yo volvía a retomar el país en 2014 me llevaba las millas porque el nivel yo tuve que remar y remar y remar con la corriente en contra claro sí porque que son muchas cosas al final de la perseverancia claro porque vuelvo y le digo yo encontré mi espacio muy temprano y yo siempre sabía que yo lo que quería era jugar entonces el mundo te dice no mija eso no vale la pena ya tú sabes como que tú sabes ya te nivel la cosa en las situaciones y yo yo quiero yo me acuerdo cuando me entregaron un uniforme con mi apellido porque aquí a nivel de categorías menores te cambian el apellido es un asunto de el que el sacar lo mejor lo que tenemos y cuando a mí me entregaron mi uniforme con mi apellido llegamos donde eso eso para mí fue épico de verdad yo creo que por eso yo yo siempre lo supe que eso era lo que yo quería hacer y mi sacrificio yo sabía que tenía que irme porque aquí en el país tristemente el sistema educativo no está diseñado para que tú bueno también en ese momento porque ya hoy día se trabaja más online este tipo de cosas pero yo no tenía ese acceso a ese sistema entonces yo sabía que si tenía que dejar de estudiar por jugar voleibol no había opción entonces gracias a dios encontré la mejor solución en el momento y gracias a dios tengo mis estudios tengo mi maestría licenciatura tengo mis inglés mis idiomas y pude gracias a dios jugar voleibol durante tantos años episodio histórico en este segmento del gran robin por el beat radio show síganos en nuestras redes sociales a robert radio show tenemos a camil domínguez una gran reina del caribe ahora en la comunicación también de manera profesional colega colega regas yo tengo un lío con ese colega estamos realmente muy agradecidos de que nos acompañas en este también media tour y que nos cuente un poco de tu experiencia a lo largo de tu carrera tanto personal como profesional te agradecemos de manera infinita y también queremos nosotros queremos saber o que nos cuentes o que nos des un consejo ya que nos contaste de que no hace falta tener un estadio en buenas condiciones para entrenar no hace falta tener las más altas expectativas de un atleta para poder entrenar poder jugar un consejo a esas jóvenes que realmente quieren algo y por el momento no lo tienen pero tienen que aprovechar el momento es un pequeño consejo ya para cerrar este segmento mira si algo yo le he sacado al deporte no es que es que hay que buscarle la vuelta si el deporte te hace algo es convertirte en una persona resolutiva porque tú te pasas el día entero buscando ser mejor tengo que ser mejor mañana que hice mal mañana tengo que volver y hacerlo y hacerlo otra vez porque hice esto mal porque en el deporte siempre en busca de esa famosa perfección que muy poco llegan al querer al final del cuento tú entiendes que lo que tiene que ser perfecto es el esfuerzo a pesar de que el el objetivo no sea perfecto pero yo sí puedo decirle que que están resolutivos y que le busquen la vuelta porque si hay un obstáculo ya sea una instalación un técnico que no tengo pero ahí carácter hay pasión hay disciplina y hay un objetivo claro usted le va a encontrar la vuelta a lo que usted quiera hacer ya sea pato azul unicornio madera y si no usted quiere mejor ejemplo miren el reguero de pelotero que nosotros tenemos que las historias son que tú dices y de dónde fue que usted salió y tú dices y cómo lo hizo o porque se llama miro para adelante eso no es el número piedra y se licenciaba piedra permiso así que si yo entiendo que el exhorto de esos jóvenes que que le busquen la vuelta a lo que sea que usted le quieran hacer y la necesidad de usted observen la y si por aquí no le cuadra mírela por aquí y si por aquí no le cuadra mírelo por aquí que toda la vida tiene una solución antes de antes de que se vaya quiero que no se recuerde nuevamente la fecha ahora lugar y el precio señores este fin de semana del 5 al 7 de abril en la playa de huibia se estará jugando el circuito de playa de la norseca en colaboración con vole y circuito un evento que va a traer al país 16 duplas masculinas y 16 duplas femeninas de todo norte centroamérica y del caribe inclusive vamos a tener la presencia de una jugadora olímpica de playa que es sarapaban del equipo de canadá así que este fin de semana en huibia un evento totalmente gratis donde la república dominicana estará tratando de buscar sus puntos para su clasificación olímpica ya en el evento de junio así que desde su cita traiga su niño con su botellita de agua su bebida de adulto y pase por huibia un evento totalmente gratis a disfrutar de bolígol de calidad que tendremos este fin de semana en la república dominicana señores el round robin por el víctor del show nos vemos en otro episodio y